¿Qué tal? Bueno, Real Madrid 4, Almería 2. Bien, último partido, penúltimo partido antes de la final de Copa del sábado con el Osasuna y antes del duelo con el City. El partido que el Madrid ha ganado bien, digamos que no ha sido un partido en el que ha sufrido mucho, se puso 3-0 bien y sin muchas dificultades, pero que tiene varios apuntes. Primero, preocupante el tema de los seis goles encajados en dos partidos, viniendo con todo el respeto de dos equipos como el Girona y el Almería. Una cosa es que te dejes ir un poquito en la Liga porque ya el Barcelona la tiene prácticamente ganada y bueno, pues bajas un poquito el ritmo y tal. A mí me parece que encajar seis goles en dos partidos, viniendo de seis porterías a cero, de siete, no es admisible para un equipo como el Madrid. Eso por un lado. Segundo, a niveles individuales, pues bien, Benzema marca su hat-trick, está un gol de Lewandowski, tiene 17 goles en Liga y en el total de la temporada tiene 29. Está a nivel de rendimiento muy lejos del año pasado. Lo del año pasado es muy difícil poderlo repetir, además que va cumpliendo años, tiene 35, pero sus números son buenos. Bien, Vinicius, pero alguien cuando acabe la temporada debe sentarse con Vinicius y decirle y tratar de centrarlo en lo que es exclusivamente el juego. Yo entiendo que es muy difícil decirlo desde aquí cuando están repartiendo patadas una y otra vez y que los árbitros, pues el criterio que tienen para sacar las tarjetas es complicado de entender. Pero todo lo que tú te desvíes en estar protestando continuamente, en encararte con los rivales y en estar en un estado de tensión ajeno a lo que es el partido, o sea, que te olvides de jugar al fútbol, no es bueno. Entonces, claro, es complicado porque te están dando por todos lados, en todos los campos además. Pero claro, si no te centras en lo que tienes delante, el problema es que te vas diluyendo, o sea, te dispersas. Y yo creo que Vinicius, ahora mismo, que es uno de los, digamos, dos, tres futbolistas más determinantes que hay en el mundo, pues esto debe asumirlo y aprenderlo. O sea, y ponerlo en práctica. Es que no le queda más remedio porque si no, es muy joven. Y digamos que entrar en esa dinámica de combate permanente, cada vez que te hacen una falta, no puede ser. Segundo, o tercero, lo de Rodrigo, en el regate que se inventó para el gol de Benzema, y el gol que marcó es de un jugador que apunta a maneras de crack. O sea, es tremendo. O sea, el regate es uno de los regates más increíbles que uno se pueda... A mí me recordó mucho, salvando las distancias, el otro es un regate que ahí está para enseñarlo en las escuelas de fútbol. El de redondo es en Old Trafford, pero a otro nivel. Y después el gol que marcó, el soberbio gol que marcó por la escuadra también. De resto del equipo, pues bueno, ha encajado los dos goles. Uno fue un regalo de Toni Kroos dentro del área, inadmisible. Y bueno, no juegan el martes en San Sebastián ni Camavinga ni Vinicius por las tarjetas. Va a ser una buena piedra de toque antes de la final del sábado con Osasuna, que va a ser un partido muy difícil. No nos creamos, no caigamos en el error de pensar de que porque somos el Madrid y es el Osasuna, esto es sencillo. Para nada. Que yo le he visto perder al Madrid más de una final en la que era absolutamente favorito de Copas del Rey. Y salir con el rabo entre las piernas. Y después esperar a ver lo que pasa con el partido del City en el martes día 9. Que va a ser súper complicado, porque el City, por lo que hemos visto a lo largo de esta temporada, ha tenido tramos en los que no ha estado muy bien, pero es un equipo temible. Es un equipo temible. Y yo creo que la lección del año pasado se la tienen aprendida. Aún así, con la baja de Madrid, que va a ser súper importante, con la baja de Militado por las tarjetas en el primer partido, es una eliminatoria súper igualada. Pero cuidado, porque el City no perdona. El otro día contra el Arsenal, que le ganó 4-1, el Arsenal, que ha sido de largo el mejor equipo en la que va de Premier League este año. Y lo destrozó en cuestión de, aprovechando todos los errores. No dejan, o sea, como la conexión Kevin De Bruyne-Halland es mortal. Después tienes a Grealish, que por fin empieza a demostrar este año por qué pagó el City lo que pagó por él. Y va a ser, bueno, pues, lo que todos esperamos. Una eliminatoria dura, durísima, complicada. Y en la que el Madrid, pues, va a tener que ir al muy fino. De resto, nada más. El martes a San Sebastián. Y el domingo, el sábado, la final de Copa en Sevilla con Alasuzuna. Vamos a ver, esperemos que salga todo bien. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.